Hemos mantenido diversas reuniones, el equipo de la Consejería de Economía y Hacienda para informar de las distintas líneas de Imas de Masí, de la inversión, la financiación, la contratación, la formación de personal tan importante para un proyecto de esta envergadura. Y actualmente trabajamos en la solicitud para declarar este proyecto, una declaración de proyecto industrial prioritario que va a permitir agilizar todavía mucho más si caben las licencias y los permisos que tengamos que dar las distintas administraciones.